El Museo Art Nouveau y Art Deco Casa Lis de Salamanca alberga hasta el 1 de octubre la muestra Ágata Ruiz de la Prada, una exposición que invita al espectador a adentrarse en el universo de color de la diseñadora. Una serie de vestidos y creaciones de la creadora llena las salas para muestras temporales del Centro Expositivo Salmantino, que este martes ha acogido la presentación en la que ha participado la artista madrileña. Posteriormente, tras unas breves palabras, Ruiz de la Prada ha animado a los presentes a recorrer las salas donde ha explicado curiosidades y matices de algunos de los diseños expuestos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!